Dime, si es normal que esté tan triste El alma se desgasta, pero el corazón persiste Una marca es lo que queda, no la mierda que te viste Tú serás siempre mi viento y yo una llama Solamente llama, arde sola, habla entre las ramas Ya me he vuelto, solamente llama, juego muerto Rumbado en la cama, y un teléfono al que nadie llama Tiro la vida de cara como un puto perro que quiere pelea Estoy a malasco en el mundo porque este mundo ha hecho que nada me crea Mira que es fea, cualquier idea, que se me pase por la cabeza me la callo Y poquito a poquito estallo hasta que un día reviente y lo vean Tengo un problema, no puedo parar, cojo el micro como si me quemara Tengo el corazón deshecho y una mente que no olvida tu cara, me cago en la puta Tengo cicluta en la boca, me trago veneno, a ver si me hago inmune No sé vivir sin amar, supongo que todo se asume No está el horno para bollos, cállate y pírate, dímelo a mí He puesto una puta ciudad en el mapa y aún así me vienen a hablar de cómo se hace aquí Me importa una mierda, yo solo escribo sacando la verdad y duele sacarla y callarte por dentro Tengo el alma y me reviento, podéis estaros contentos Soy un enfermo que duerme para no pensar, claro que no sé olvidar Me intento curar con la música cerrando los ojos, hoy solo quiero cantar Ya no me nombra, ya nadie llama, ya ni me quiere mirar Tengo que aprender a andar y persigo una sombra que poco a poco se va No veo salida, hoy es el crack cuando se rompe tu vida Ya pasa de ser una puta tortura cuando pasas de perdidas o llamadas prohibidas Miro pa'l cielo, quiero volar y no vuelo, duermo, sueño que puedo Me levanto de la cama y me muero, solo me he quedado, solo soy fuego Solamente llama, arde sola, pierna entre las ramas, ya me he vuelto Solamente llama, fuego muerto, tumbado en la cama y un teléfono al que nadie llama Antes que todo se acabe, antes de que esto me hunda, yo me voy a llevar cada lágrima mía a la tumba Una vez que te mueres en la vida, la vida se para y pregunta, te dice Tú quieres caminar conmigo, amigo, aquí los caminos me abundan Yo le pregunto que a dónde me llevan, a dónde camino sin piernas Cada recuerdo, cada segundo, cada minuto me merma ¿Quieres que duerma pensando que soy una piedra? Eh, no lo soporto ¿Quieres que duerma sabiendo que en verdad le importa una mierda? ¿Quieres que ría? Me río, yo lo disimulo Amar es mirar una foto y llorar, no quedar con ella mientras le miras el culo Pero supongo que no todos somos igual, tampoco espero que lo entiendas Yo soy el malo, ellos románticos pero se follan a cien, va Ni me dan pena, las apariencias me comen la polla ¿Quieres un like? Me gusta un pin, un fab, un rt, un goya Ya me lo creo, tampoco espero que me crean a mí Te echo de menos y quiero escribirte de ti, solo queda mi tinta, se fue a tocarme Solamente llama, arde sola, tiende entre las ramas Ya me he vuelto Solamente llama, fuego muerto Lumbado en la cama, y un teléfono al que nadie llama Llama, arde sola, tiende entre las ramas Ya me he vuelto Solamente llama, fuego muerto Lumbado en la cama, y un teléfono al que nadie llama Y un teléfono al que nadie llama No hay eterna No hay eterna No hay eterna No hay eterna No hay eterna